Nos vamos a Providencia. Caterin Ibañez está porque la subsecretaria de Salud Pública fue votar y Caterin Ibañez tiene todo el momento. ¿Qué pasó, Caterin? Sí, Rodrigo, efectivamente. Estamos con la subsecretaria Paula Dace y acaba de votar. Mesa 153B. Están viendo que nos vamos moviendo junto con ella porque va a hablar la subsecretaria. Lo vamos a hacer en un lugar habilitado, especialmente porque ustedes saben que por protocolo COVID no podemos llegar y hacer entrevistas acá adentro, que es lo que más nos han pedido los encargados de local. Pero la subsecretaria entró, emitió su sufragio en la mesa 153, un lugar que es justamente como en una especie de gimnasio y aprovechó un tiempo también ahí para saludar a las personas que obviamente rápidamente la reconocieron y conversaron en algunos momentos con ella. Llegó aquí tempranito a eso de las 9 y media para cumplir con su deber y obviamente le queremos hacer muchas preguntas respecto a varios procesos que están durante esta jornada con dudas aquí. Subsecretaria, ya casi estamos llegando. Estamos en vivo para Meganoticias. Cuéntame un poquito de su proceso de votación. ¿Cómo estuvo? Estuvo bien, fácil. La verdad que vimos que estaban todas las mesas muy bien instaladas ya, con todos los protocolos sanitarios. Bueno, saludé a los vocales. La verdad que han hecho un trabajo increíble, admirable. Agradecerles a ellos porque tener dos jornadas de esta magnitud es muy reconocible. Así que hasta el minuto vamos bien. Esperamos que siga de esta manera, que la gente venga a votar. Es llamado a que la gente venga a votar. El proceso es seguro. Se están tomando todos los protocolos sanitarios y queremos que sea una celebración posible. Desde el punto de vista sanitario, subsecretaria, ¿cómo encontró que se ha ido desempeñando el proceso? Sí, la vamos acompañando aquí. Yo la estoy escoltando. ¿Cómo se ha desarrollado desde el proceso sanitario? Aquí se va a instalar, gracias, subsecretaria, que nos contestó algunas preguntas. Mira, se va a instalar acá para que podamos, obviamente, también escuchar algunas cosas que tienen que ver más con aspectos sanitarios, meramente tal. Estamos en vivo para la radio, mi amigo mío. ¿Cómo fue este proceso de votación? Y además preguntarle si es que se estaban cumpliendo las medidas sanitarias. Sí, bueno, muchas gracias por estar acompañándonos en el día de hoy. Yo acabo de votar, estoy votando aquí en la comuna de Providencia. La verdad que ustedes, como vieron, se respetan todos los protocolos sanitarios. Estaban las mesas ya constituidas, estaban los vocales de mesa. Estaban también, obviamente, muchos facilitadores. Yo estoy aquí con las cuadrillas sanitarias, que son jóvenes... Bien, la voz de la subsecretaria diciendo y manifestando que están todos los protocolos correctos para que vaya...